Cuando ha aceptado los terroristas, hace dos etapas, ahora los vijalistas, y creo que aprendimos cómo conseguir la victoria. La victoria tenía que ver con la unión de los partidos políticos, lo que digo con los españoles, y con la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado. Esa es la receta que debemos hacer.